hola qué tal muy buenas a todos estamos acá de vuelta en nuestro partido de cruzar en king 2 y pues bueno vamos a continuar en esta en este conflicto donde lo habíamos lo que lo había dejado a ver qué tal qué tal me va bueno yo creo que yo creo que va a salir todo bien antes de continuar a ver a poner un foco a mí a mi hijo cuando presión había puesto nada así lo está educando en en la fe muy bien y a mí otro heredero que lo había enviado la compañía mercenaria muy bien a ver me puedo dejar aquí y a ver si matan al sultán también aquí tengo un problema de re de facciones bueno nada vamos a continuar con esto voy a quitar la pausa y a ver a ver si atacó a esta gente aquí pero estoy bien no estoy del todo seguro no estoy del todo seguro me voy a atacar me van a atacar bien ese ataque yo creo que puedo resistirlo no yo lo voy a recibir ese ataque lo puedo resistir ok ha logrado nuestro este ha logrado recaudar impuestos perfecto solo un poco la obesidad 2 rellenida de león ha declarado la guerra de leonesa por la reclamación que es sobre hemos aumentado hemos aumentado los ganes de batalla y que en guerra estamos en guerra con quien ahora ah ya ya sé con los territorios de acá arriba bien bien vamos a esta batalla la vamos a ganar en principio tenemos ventaja de terreno y no tiene generales aquí y además el mismo rey de lombardía es malísimo así que no pasa nada ganamos sin despeinarnos esa batalla ellos tenían otro ejército de 4000 por ahí que no los veo hay que tener cuidado con eso muy bien hemos ganado muy bien hemos ganado puntuación de guerra para Bordoña excelente me voy a quedar aquí creo que me va a atacar voy a quedarme la defensiva me va a atacar de nuevo y si me ataca ahí voy a ganar de nuevo vamos a esperar el ataque una vez más otro ataque de parte de los lombardos muy mal planificado con un general bastante malo de nuevo y vamos a ganar esta otra batalla muy bien hay pero cuidado que vienen no nos van a llegar a tiempo ahí vienen los otros pero no vienen a tiempo ahora voy yo a la digo por aquí voy yo a la ofensiva voy a atacarlos aquí aprovechando que tienen un inferioridad numérica esta guerra está saliendo más bien de lo que esperaba oh no no puede ser cómo se recuperó tan rápido aquel otro ejército o no espero ganar la batalla aún así ellos no tienen ningún general aquí no tienen generales han reforzado pero aún así yo creo que podría ganar sí 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 ok pues con ningún problema ganamos esa otra batalla excelente y ahora voy por estos de Aquitania muy bien pues ha empezado bastante bien esta este capítulo y ha agarrado a alguien preso a un obispo muy bien ah no también agarré a otro dos prisioneros eso es dinero para las arcas y ahora vamos a a atacar a este ejército de Aquitania ahora tengo que ojo que esta revuelta puede que estalle en cualquier momento esta gente que están apoyando facciones yo creo que debería hacerme un corte de pelo un corte de pelo ya que soy inmortal para variar el aspecto a ver a ver algo diferente no sé que podría algo más o menos así muy bien me gusta como esta ahora tengo 60 años ya me gusta no puedo cambiar esto todavía no bueno eh se me escapaban los ejércitos de Aquitania y no me di cuenta no sé si perseguirlos o irme a tras las tropas de Borgoña por si los atacan bueno voy a por estos ejércitos estas tropas de Aquitania por cierto que fue lo de Soria a este sultán está enfermo ahora ya lo que lo que faltaría es que se muera de enfermedad también como los demás dice tu fiel perro de caza de confianza de Dios finalmente su último aliento mucho te ha servido ya que primero lo estuviste bueno se fue se ha muerto en mi cachorro muy bien me ha servido de mucho a lo que me temía ahí está ahí está y van van a perder esa esa batalla bueno espero que la ganen porque tienen ventaja de terreno aunque no sé si tendrán los mismos generales los buenos tan buenos generales como yo ese es el problema bueno que han perdido todo el trabajo me ha tocado bueno voy a estar pendiente también de esto la compañía bueno es que imagino que mi hijo no se va a desaparecer como pasó con el otro pues ¿a dónde se fueron las hola el trope de oro? donde esta que tal no tengo idea bueno vamos a mirar este Venga, vamos a poder una frotificación al jardín, y aquí, bueno, ya no lo voy a dar así. Vamos a ir rápido hasta esas tropas. No, espera. A ver... Esto es montaña. ¿Dónde está ellos? Bueno, vamos a ver. Mi esposa ha quedado embarazada. ¿Qué pasó con...? Un segundo. ¿Qué pasó con mi...? El general que tenía ahí, parece que se murió o algo. Bueno, parece que he perdido un general ahí, no me he dado cuenta. Voy a levantar el asedio de este lugar. Voy a levantar este lugar aquí. Voy a levantar la ansiedad para hacerlo rápido. Bajo la presión de una poderosa facción, Rey Aníbal de León ha aceptado aumentar el poder del Consejo. Bueno. Muy bien. Listo. Tengo problemas en Castilla, parece ser. Tengo problemas en Castilla, parece ser. Se llama tal cual como mi otro hermano. Que por cierto, parece que ahora está siendo de comandante o algo. Y... Dile Dus. Bueno, espero que este Dile Dus me salga mejor. Espero que no me odie, no me odie. Y de hecho, lo voy a entrenar en... La lucha. Y bueno. Creo que me voy a ir de aquí yo. Porque... Oh no, me voy a quedar ahí un rato más. No puedo reclutar más levas. No puedo reclutar más levas. Ah bueno es que este ahora esconde. O sea... Y yo... ¿Y qué va a pasar ahora con nuestros lazos? ¿Qué mierda? No me gustó para nada esto. He perdido un buen aliado. Ahora no sé qué pasó ahí, que... De repente este ahora ya no es rey de Borgoña, ahora se convirtió en un conde de Borgoña. Bueno. Cosas que pasan, y este ni siquiera es Ariadomeo. Ahora estoy participando en una guerra, que ni siquiera debería estar participando en ella. Peso pensar que a donde se podría hacerse direcciones como... No hay duda de que tiene la guerra. No hay duda de que estoy Hiichen El Que�니다. No puede duro. Pero parece que no me satisfied. Entonces... ... ... ... ... ... ... Me hago solo Vamos, ya, ahora es Última batalla, que hago esto Que hago este rayo Pierdo el rat, mira Vamos, ganan, 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 ganan No, no, bueno, no puedo ganar No puedo ganar, me confié Bueno, eso es lo que pasa cuando uno se confía Pero bueno, ya, no le ayudo más Ya se las apaña el solo, o sea, además ya, bastante le ha ayudado Así que, a seguir yo en lo, en lo mío A ver, eh, gente por aquí, este, maestro de cuadras Nuevos comandantes Para este Bueno, ahora que tengo un nuevo Nuevo hijo, voy a buscarle Un lazo matrimonial por aquí A ver si puedo conseguir la alianza que tanto he estado buscando con Francis Bien, perfecto, parece que si voy a poder Excelente Maravilloso Vamos a enviar Este Hacia allá Ahora Un pacto de nueve, forma de alianza Eh, perfecto Perfecto, ya estoy aliado ahora con Francia A ver si le asestan el golpe de gracia allá al sultán Y acaban con su miseria Bueno, ahora entonces tengo que deshacerme de... La alianza que tengo con Borgoña Que no me va a servir para nada Esta no es Esta no es, con quien es que... Parece que le han enviado al duque, jefe de espías de duque... Estudio de Mallorca, para investigar los rumores de... No Eh, bueno, a este Ah, es que ya se casaron Bueno Ah, y me quedo... Se me ha olvidado cambiar el nombre de la banda mercenaria esta Vale, ya se lo cambiaré luego, se lo cambiaré luego Una gran caravana Una... Bueno, a ver Vaya, ahora yo se convierte en castellana, genial Eh... Defendiendo contra quien? Estamos en guerra con los... Anglos? Eh... Que iba a hacer? Iba a hacer una cosa por aquí Ah, tengo un 150% del... Del... De lo que dice Ah, se iba a ir a enviar a este A empezar a las relaciones Ah bueno, ya estoy a... A empezar a las relaciones con el rey Que esta aquí No seria... No... No seria nada mal conseguir una alianza con el duque de... León Ya que veo que tiene bastante... Bastante... tropas Comandante de Castillo Ah mira, aquí está la Jamandet Por cierto, yo creo que debería Cazar al hermano El joven Algaster ha tenido los estudios en los caminos de la fe y conocimiento El profesor ha aprendido todas las habilidades básicas requeridas Muy bien, Clérigo Obediente A ver, se vuelve un valiente A ver, que debe ser Cortesanos No estaría mal Un matrimonio así Ahí está, tenemos a un noble castellano casado con una africana jajaja A ver, esto que es Al, ya El castellano, vamos a aceptar Ya se puede en casa Ah, el fue asesinado por Dende, se murió este, el que era esposo de la Reina Moritana. A ver si alguno de estos días le ayuda a recuperar lo que le han quitado. Bueno, voy a bajar una herramienta de eso. No, voy a bajar una herramienta de la Reina Moritana, que es un juego. No, voy a bajar un poco más. No, voy a bajar un poco más, pero hay un poco más que me gustó. No me gustó. todavía no sé que no sé que es raro en serio mi cómplice Shakira vaya mira el nombre Shakira Muzafredin bueno esa estrella o sea son menos mal que no es estrella no es cantante ni nada de eso mi cómplice Shakira Muzafredin me ha de hecho saber que Sultana morirá envenenado en un futuro banquete excelente vamos a probar el plan a ver qué tal lo hace Shakira mi señor ante la estancia mayor y mayor gran filósofo que acepto ayudarme con mis por supuesto no me digas que voy a tener yo que ayudar una vez más a este buenas noticias parece que el vino no estaba de acuerdo consultando a Muzafredin Sultana que él murió sin saber el nombre de su asesino perfecto por fin por fin ha ido hacia nueva vida ahora quien es el Sultana aquí este Sultana Muzafredin tercero está deprimido ¿en serio? ¿posibilizaciones especiales? ¿tú que no sabes que tengo que ganar el rasgo clandestidad? ¿quién coño está haciendo lo contra mí? ok Duque este este desde hace ahora me quiere matar a mi ¿qué coño te pasa? Acabar con Plop No quiero acabar con Plop Pero por qué Diablos me quieres matar aún Necesito poner aún Cosa de espios aquí Ah bueno, ya lo está Además yo tengo el foco de intriga Así que no creo que me vaya A matar así tan fácil De hecho lo voy a espiar ¿Dónde está ese? Le voy a hacer ahí la contra Yo y mis fisgones y soplones De confianza Seguiremos de cerca Las actividades de Duque Rodeo de Asturias A ver qué es lo que Él pretende hacer Puesto de comandante Mira, voy a aceptar Solo por ahora Soltamos a Fragir Tercero de soltamos Otra vez Otra vez Guerra Vamos a aceptar Yo no sé Estoy metido En demasiadas guerras Ahora mismo Maldita sea Bueno Pues que más da Vamos a sacar Las tropas A este ritmo No voy a poder Conquistar Soria nunca A ver Actos Solo tengo Alianzas con ellos Con el conde este De Bueno A ver No estoy teniendo Mucha suerte Espiando a Duque Aquí Se ve No Él está haciendo Algo ilícito Estoy seguro De Bueno Entonces Lo que voy a hacer Este Se viene Por acá La guerra A la quitarnos Por la reclamación Del Prince de Martín Sobrevada Terminado Rey Rey de Borgoña Ganó Esa guerra Excelente Gracias A nuestra Ayuda Claro Y ahora Voy a Pero como Mi informante En las sombras Me señaló Nada me impide Inventarme cosas Cuando mayor sea La mentira Me había ido Aquí A este Renunciar Como comandante Y vamos a Liderar Nuestros ejércitos Aquí 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 Al manifesto De Gonzalo Maldita sea Otra guerra No puede ser Entonces Entonces Ahora No sé Bueno Yo creo Que Mauritania Está perdida Por más Que yo Quiera Ayudarlo No voy A poder Creo Así Que Creo Que me voy A ayudar A Francia Así Que Bueno Me voy A ayudar A Francia Así Luego Tras Esa Guerra Podría Convocar A Francia En ayuda Contra El Sultanato Este Bueno Es que No creo Que le vaya No creo Que pueda Ayudar Bastante A Mauritania Además No quiero Gastar Mucho Dinero Calambres Basilius Tiberius El Sagaz Para decir Estos Calambres Anidas Te hace Permanecer De pie En un Cubo De agua Caliente Hasta Que Los Dedos Se Arrogan Pero parece Que no hay Y Bueno Se curan Los Jodidos Calambres Que ha Pasado Aquí Rey Gonzalo El Intrépido Ha Heredado El Reino De León De Rey Anila De León El Murió De La Fiebre Lenta En El Año El 13 De Marzo Del 917 En Serio Maldita Sea Ahora Soy Rey De León Y Galicia Se ha Independizado Todo O sea Yo tenía Unos Territorios Aquí Que Los Perdí Castelo Branco Me parece Si Perdí Esto Castelo Branco Coimbra Braganza Y Oporto Vaya A ver Una cosa Las leyes Del Reino Reino León Este Es El Aspirante Ah Este Es El Que Me Quiere Matar A ver Si quiere Acabar Con No No Quiere Acabar Con El Ya Sé Que Voy A Hacer Con Él Lo Voy A Poner Como Como Esto Y Lo Voy A Mandar A A Ver Si Lo Agarran Sembrando Deserción Por Aquí Y Lo Mata Lo Voy A Ambran Aquí Tengo Que Poner Tengo Que Reestructurar Todo Esto Parece Que Está Lidando Ejercito Por Ahí Voy Apresar Esto No Esto No Era La Investigación Económica Bueno Ya Lo Pondré Luego Voy A Poner A Un Dejito Poner A Un Buen Espía Porque Hay Con Plots Contra Mi Bueno Voy A Tener Que Poner Esto Ah Es Que Está Lidando Ejercito Mientras Tanto Y A Que Mas A Este Capellano Bueno Ni Siquiera Me Estaba Esperando Que Me Llegase Esto De Ser Rey No Se Esto Ha Se Me Ha Agarrado Toda Por Sorpresa Esto Ni Si Lo Estaba Yo Buscando Y Lo He Lo He Dicho Ya Reiteradas Veces En Episodios Anteriores Que No Me Interesaba Ser Rey Pero Bueno Las Circunstancias Se Han Dado Y Ahora Soy Rey De Leo Así Que Bueno De Momento Hay Que Hacer Lo Que Se Pueda Aunque No Se Si Dejarme Llevar Por La Tentación Del Poder Y Ponerme A Jugar Con Las Leyes Aquí Donde Esta Esto Por Ejemplo Aquí Esta La Ley Por Elección Osea Que Cualquiera Puede Aspir Al Rey Así Que Si Las Cambio Y Las Pongo Por Herencia Que Solo A Que Solo Gente De Mi Familia Pueda Pueda Llegar Al Reino Pero No Se Vamos a Aseriar Esto Aquí Muy Bien Ahora Vamos a Ayudar A Francia Borgoña Por Cierto Va A Perder La Guerra Contra 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 Esta Contra Lombardía Por Ese Ser Antes De Que Ya Se Bien Eso Voy A Ver Si Llego A Su Ayuda Y Me Enfrento A Ejército Cuento Vamos a ver Llega Vamos Rápido Esto Que Es Montañas Cuento Con que Me Vengan A Ayudar Esas Tres Mil Tropas Que Tiene No Estoy Teniendo Muchos Encires Espiando Duca Rotary Quizás Vamos Ven A Ayudarme Ven A Ayudarme Ven A Ayudarme Ven A Ayudarme Se Quedaron Ahí Maldita Sea Ok Esto Esta Perdido Entonces Ah Bueno Menos Mal La Guerra Ha Terminado Antes De Que Me Anical Me Aniquil Hace En Ejército Y Borgoña Perdió Bueno Vamos A Ayudar Entonces Contra Alemania No Run Segura Propone Que Enviemos Más Tropas convirtiéndolo en una banda mersena mayor y mayor y mejor Excelente, vamos a abrir nuestros muros ¿Pero qué coño? ¿No estoy en guerra yo con Alemania? Ah, es que no, estos... Alemania está más allá, más al norte ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa ahora? Intenta encarcelar a Duque de León, tenemos una prueba de éxito, según nuestra tribu Segundo, debemos de caer a la isla, aunque tenemos pruebas de que ir a un complot, nadie se pondrá ¿Complot contra qué? Ah, una reclamación contra el Reino de León ¿Qué coño le pasa a esta gente? Maldita sea Ah, bueno, mira lo que voy a... Oh, pero tengo 3.000 tropas acá ¿Dónde hacían esas tropas ahí? Y es que estoy en guerra con alguien por aquí, ¿ok? No, no son mercenarios No, no son mercenarios ¿Y dónde están estos barcos ¿Y dónde están los barcos? A ver si se llegaban los... Ah, aquí están Vamos a buscar esas tropas allá Bueno, solo les voy a ayudar a esta batalla que yo ceso llanura, estoy seguro que puedo ganar ahí en esa llanura, y como es que no me acuerdo como se subía esto, un judío misterioso ha ofrecido sus servicios a tu corte, de veras, según ella crece veo que podría aprovechar un poco de guía en algunos de mis áreas de experiencia, no, muy bien acabado con esta gente, ahora me largo de aquí, bueno yo creo que ya con eso Francia debería de apañarse, me voy a, maldita sea me están atacando, a ver si me acuerdo como era, como era esto, de ponerlas, no me acuerdo, partir por acá, ok, lo que pasa es que se excedían en números, por eso sí, muy bien, vamos a desembarcar aquí, y vamos a, antes de terminar el episodio que quiero expulsar a esas tropas enemigos de ahí, me consagro al servicio de la iglesia, y a eliminar a esos enemigos, aún no he caído en ningún pecado mortal, no rehuiré ningún peligro, soy Galahad, Galahad, bueno, ¿cuánto ahora estoy generando? a los ocho, vamos a buscar las demás tropas, y estas se van a reunir ahora aquí, lo que pasa que estoy bastante, esto, estoy en una situación bastante delicada, con esto, esta gente que, me, uno que quiere asesinarme, y otro que me quiera quitar el rey, me leo, y entonces estoy en guerra con, con el sultanato este, bueno, este que puedo usar aquí, ehh, aunque he probado algo dudoso, A ver si hay información de que Duda está tramando traición contra su señor legítimo Por fin, lo he descubierto ¿Cómo deuda de usar esta próxima información? Denuncia en público dándole una razón para su detención y de... Y no sé qué, no se le trae Amenaza con exponerlos a menos que se aleje de todas las que no sé qué Vamos a ver qué pasa si hago esto Muy bien, es el momento de atacar Tiene inferioridad numérica Vaya, guerra civil en Galicia Muy bien, gano esa batalla He hallado a mis oídos que el Cáncer ya intentaba sembrar la discordia de nuestros nombres de mi rey Ah, porque creo que ya... Creo que agarraron al Kevman Bueno, que se me había cortado un poco la grabación porque se lleno el disco El disco donde guardo los archivos de video y bueno No se perdió nada, solo se perdió como dos minutos O un minuto Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar ya el capítulo Y bueno, nos vemos en la próxima Y esta serie no me deja tampoco de sorprender porque esto de llegar a ser el rey de León Tampoco me lo esperaba Esta serie ha traído muchas sorpresas Espero, nada, espero que les haya gustado Y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!